Venimos a hacer una exposición, nuestro grupo está conformado por Ana, yo que tengo 13, David que tiene 6, Valentina que tiene 7, Yeliana que tiene 5 y Valentina que tiene 1. Bueno, pues el cuerpo está conformado por la cabeza, orejas, ojos, nariz, hoja, cuello, hombros, pecho, ojo, brazos, varillas, tenis, muñeca, dedos, muslos, rodillas, pantorrilla, ojo, hígado y hígado. Muy bien.